A mi tipo, antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos que aún entendiendo el protocolo que siempre se guarda de los primeros 100 días respetar esa luna de miel entre el gobierno y el pueblo, ¿verdad? Pero nos gustaría escuchar de ti. Esa apreciación política que te merece, ese sometimiento ante el Congreso y el presupuesto nacional, te contempla lo que son los ingresos y los regresos para el año 2021. Wilson, antes de entrar en el tema del presupuesto propuesto para el próximo año, me gustaría referirme al tema de la tregua o la luna de miel que se estila entre los partidos de oposición y el nuevo gobierno. Son 100 días, 3 meses y 10 días más, ¿verdad? Que se le permite sin criticar, sin enfrentar, sin decir nada. Prácticamente mudo y cada quien preparándose para lo que viene en el futuro. En el caso del PLB, convocamos nuestro Congreso. Bueno, pues parece ser que el gobierno no quiere esa tregua. Parece que no la quiere porque por una parte aparecen unos funcionarios denostando o tratando de denostar las distintas sorpresas del presidente Danilo Medina, incluyendo el despojo a asociaciones campesinas de equipos de implementos para su trabajo de greda, de tractores, de un montón de cosas que se le facilitaron a las asociaciones campesinas o de campesinos, de productores para hacer su labor. Y eso se ha hecho en todos estos días. Por una parte, ¿verdad? Diciendo que fue una mentira, que nada de eso fue cierto, que no nada se entregó. Por otra parte, en el mismo día de hoy, fueron llamados a la Procuraduría General de la República, el presidente del PLD, el ingeniero Temístocles Montaz, y dos compañeros más en el tema de en qué gastó el PLD sus recursos que fueron entregados por la Junta Central Electoral. Y resulta que el periodo para el que se le pide al PLD esa explicación no era temo, como le decimos a el presidente del PLD, sino que era el señor que se fue. Y otros dirigentes como Víctor Díaz, ¿verdad? El secretario de Finanzas de entonces, del PLD. Y eso luce como una especie de traer por los moños a jalar al PLD a los planos de la justicia sin tener que hacer el PLD que era la explicación. Hay que dejar claro que el PLD no tiene temor ninguno, ni el PLD como institución, ni los pledeístas. No hubo más persecución mayor que la del año 2000, cuando Hipólito Mejía tomó el poder por el PRD, que es el mismo PRM de ahora. El PRD de Hipólito Mejía es el mismo PRM de ahora. ¿Dónde estaba Hipólito Mejía? En el PRD y ahora del PRM. Luis Abinader en el PRD del 2000 y ahora es el presidente de la República elegido de la moneda del PRM. Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y ahora directora de Épica. En fin, son todos los PRDistas de entonces, los PRDistas de ahora, con muy pocas y contadas excepciones. No hay miedo. Nos reprimieron aquella vez. Yo fui preso, ¿tú te recuerdas? Yo fui el primer preso del gobierno de Hipólito Mejía. Me apresaron en Santiago, en una situación donde yo fui el creyente de unos individuos que querían obtener orejas de la batería nacional. Y en base a eso estafaron a unos comerciantes y yo fui el creyente contra ellos. Y resulta que yo fui el que resultó apresado, acusado de intento de estafa. En fin, que sepan bien claro que nosotros no nos vamos a mandar, que no nos vamos a ir para ninguna parte. Aquí, a enfrentar lo que sea, en la justicia, en los medios, en las redes, donde sea. ¿Por qué? Porque la política y a los políticos les toca hacer diferentes tipos de papeles. En este caso, ¿perseguidos? Pues perseguidos. Vamos arriba. No hay ningún problema. Dicho esto, lo que quiero decir con eso es que la tregua no la está rompiendo el PNB. La tregua la quiere romper el gobierno. Yo escuché al propio presidente de la República en una entrevista que le hizo un periódico de una gran circulación nacional en estos días decir que él no ha sentido la tregua. Pero el PLD no ha criticado nada todavía. El PLD, sí, en el caso del presupuesto que tú me preguntas, emitió su opinión. No es posible. Ahora hablo yo partiendo de la posición del PLD. No es posible. Usted, en medio de una pandemia como esta, pandemia para los televidentes, quiere decir una enfermedad mundial que está en dos partes del mundo. Como en efecto está el COVID-19 que provoca esta situación hasta de muerte. En el país hay más de 2.200 muertos ya y se han infectado mucho más de 100.000 personas. Entonces, en medio de esta situación que ha provocado cierre de empresas, quiebra de empresas, disminución del trabajo, el puntal más importante de la producción de divisas, o sea, de la moneda extranjera para comprar lo que se compra afuera. Eso es lo que divisa el turismo prácticamente en el suelo con un 10 por ciento de ocupación en las habitaciones hoteleras. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto mayor que el del 2020? En el 2020 no se esperaba la pandemia. Eso vino a partir del mes de marzo y se propuso un presupuesto que a duras penas se va a poder lograr. Fíjese que este país que crecía año por año entre un 6, 7, 8 por ciento y hasta un 9 por ciento, en promedio 7, dejó de crecer en este año, fruto de qué? De lo que estamos señalando. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto que va a superar el millón de millones? ¿De dónde usted va a sacar un millón de millones en impuestos? En entradas para el gobierno, que no sea o abusando más del pueblo con impuestos, que fue lo que se intentó pasando por debajo de la mesa estos impuestos hasta el salario 13, hasta a la regalía pascual. Oígame, la clase media y la clase media baja, porque el que gana menos de 35 mil pesos no será afectado después de este proyecto, pero el que gana 35 mil pesos de clase media alta, ni siquiera media, 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 como diríamos, ¿verdad? En un lenguaje coloquial y popular. No, no lo ves. Entonces son los pobres y las clases medias los que van a pagar estos impuestos que se pretende pasar porque a partir del momento en que se descubre lo que tiene el proyecto de presupuesto, que se sabe este tipo de propuesta de impuestos contra la población. Imposible. Imposible. Eso es imposible. Y yo sé que mañana habla el presidente Luis Abinader al país. Lo que espero que él diga en su discusión es que se desiste de esas intenciones que va a agravar aún más la situación económica de las clases más posibilidades. A la clase media parece que tiene dos tapas, la de pan para el sándwich, también la por abajo y también la por arriba como la de. Entonces, que desista de eso y que se proponga una serie de actuaciones, sobre todo el ahorro, porque yo recuerdo que en la campaña electoral él decía que no había que poner impuestos, que al contrario, había que bajar los impuestos, ampliar la base y recaudar las impuestos. Y que había que ahorrar, que había que eliminar el dispendio. Por suerte, educación suspendió las orquídeas que se iban a bajar estos días para adornar las oficinas del Ministerio de Educación aquí en la capital. La gente se quiere pegar ahora al pasado gobierno, esas orquídeas, pero el pasado gobierno terminó el 16 de agosto y estamos ya en el mes de octubre. Vamos a ver las cosas con más seriedad, señores. Se echó para atrás las orquídeas porque se supo públicamente. Si no, ahí estuvieron las orquídeas. Entonces, la señora esta que dirige comunicaciones en el Palacio, remodelando su despacho, supuestamente con fondos propios, pero la imagen que da es de boato, es de que hay, no es así. Entonces, yo espero que el presidente Abinader mañana desista de esos impuestos, busque otros mecanismos para poder financiar, que por cierto, ya hay casi 4.500 millones de dólares y euros en préstitos. Más, en consecuencia, yo lo veo porque usted tiene que buscar su impuesto. Y por otra parte, prepárese a quitarle las excepciones a diferentes sectores poderosos del país que los tienen. Parece que este gobierno es un gobierno de ricos, como hemos visto las declaraciones juradas de bienes de los nuevos funcionarios. Entonces, él mismo tiene cuatro mil y tantos millones de pesos que no sabíamos, muchos de ellos en paraísos fiscales como la Panamá y otras islas del Caribe. En fin, el ministro de la Presidencia también anunció que tenía 500 millones de pesos. Son ricos y como son ricos. Por lo que la economía, por la que la economía, al parecer, no estaba tan mal manejada, porque con 16 años en la oposición y tener una plusvalía así de sus bienes, de sus empresas, una solidez económica, significa que entonces la economía del país estaba siendo muy bien manejada, según la declaración jurada de bienes. Además, además, Wilson, ¿cuáles son los números que les venden a los que compraron los bonos soberanos en estos días? Los números que manejó el gobierno, el presidente, también lo medía y el PLD. Entonces, eso es lo que yo espero, Wilson, que el presidente, para que no se lleve tanto ese equipo voraz de ricos que él tiene a su alrededor en los cargos que tienen que ver con la economía del país, del gobierno, y que piense para el 2021 en una verdadera reforma fiscal integral, que eso es parte de los acuerdos de los 20 años del desarrollo de República Dominicana. Que piense en eso, en grabar la riqueza, la riqueza, el lujo, y el lujo, no es posible que un vehículo viejo pague lo mismo de placa que lo que paga una jipeta. Por ejemplo, yo no quiero poner marca porque tú tienes tus anuncios ahí, pero todos saben cuáles son las jipetas de lujo en este país. Entonces, que paguen ese lujo, esa comodidad, esa súper comodidad. Y ponerle impuesto, por ejemplo, a una computadora que yo compre por internet o una laptop que yo compre por internet o un iPad, pero entonces al Rolex de 300 y 400 mil pesos, este no es grabado, porque se pasa en la muñeca de mi reloj. Entonces vamos a ser justos, porque la justicia tiene una e invisible, que es ese principio de equidad que tanto se promueve en las desigualdades. Hay tipo, nos queda muy poco tiempo, apenas dos minutitos. Estos 50 días y tantos que han pasado, los que faltan 40 y tantos, sean más rápidos, porque la verdad es que han sido muy difíciles, muy duros. Vean la parte final, apenas dos minutitos nos quedan, nos están haciendo señas. ¿Cuál es la convocatoria que les hace Aristipo Vidal, miembro del Comité Central, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, a la militancia política del PLD en todo este río? A tener primero que nada fe, confianza plena en la dirección del PLD, una dirección madura, conformada por hombres y mujeres experimentados, tanto en la política como en las áreas gubernamentales, legislativas y demás del Estado. Primero, a tener fe en ese partido, a tener fe en la democracia, en la democracia partidaria que se va a ejercer en el Congreso Bidó-Medina, y a mantenerse siempre al lado de su partido como manera de servirle a este país. El lema que Juan Bosch nos enseñó es de servir al partido para servir al pueblo, y eso es lo que tenemos que hacer los PLDistas, buscar la mejor forma de mantenerse junto a su partido para servirle a este país a través de nuestra organización. Hermano, gracias del alma por tu receptividad. Tenerte siempre para nosotros es un placer, es mucho lo que nos aporta, y además la mancuerna que hacemos de aquellos tiempos cuando nos tocaban responsabilidades juntas en una taíma. Gracias por habernos acompañado, esperamos encontrarnos pronto después de que todo esto pase. Amén. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.